El reconocimiento del FQM al Hospital Rey Juan Carlos ha sido un camino largo. Siempre desde el principio hemos tenido muy en cuenta a nuestros trabajadores y les hemos solicitado que nos sugieran áreas de mejora y todo ese continuo en el que se ha tenido en cuenta todo el mundo desde la base hasta arriba creo que ha sido una de las cosas que más nos ha llevado a estar donde estamos. Para nosotros supone por un lado un orgullo que nos reconozcan y por otro lado un reto para seguir trabajando en la misma línea. Estamos todos muy contentos y ahora es un momento de euforia pensar lo que te han dado pero no por ello hay que pararse sino que para nosotros supone probablemente más trabajo para seguir en esta misma línea. ¡Gracias!